hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading recuerda que todos los domingos publicaremos un nuevo capítulo que tienen el objetivo principal de desarrollar mejores habilidades para el trading y por supuesto mejores habilidades de inversión antes de comenzar recuerda que si este tipo de vídeos te aportan valor dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales ya que sólo de esta forma lograremos crecer esta comunidad e impactar a una mayor cantidad de personas pero ahora sí entrando al tema siempre en todo momento debemos comprender cuáles son las variables clave de los mercados cuáles son aquellas variables que se convierten en drivers para comprender hacia dónde se mueven los mercados y por qué ocurren determinados fenómenos muchos está hablando en este momento acerca de la curva de interés invertida o acerca también del aplanamiento de las curvas de tasas de interés este es un fenómeno monetario que es muy relevante escúchame bien por favor es muy relevante para los mercados y por este motivo es muy importante que tú lo comprendas intentaré ser muy pedagógico para que entiendas qué es lo que está ocurriendo cómo funciona cuáles son las colateralidades y cómo tú te podrías llegar a beneficiar de ellos si tienes una mejor comprensión de lo que está pasando entonces estamos diciendo que el tema de actualidad es la curva de interés invertida o lo que es lo mismo el aplanamiento de las curvas de tasas de interés pero para que lo comprendas un poco mejor lo voy a dibujar en el tablero de la siguiente manera debemos entender que existen dos tipos de mercados que son los más importantes los mercados de renta variable es decir las acciones y los mercados de renta fija especialmente el mercado de bonos entonces tenemos renta variable es decir el rendimiento es variable y el mercado de renta fija donde el rendimiento si te quedas hasta el vencimiento del título es un rendimiento fijo y por lo tanto lo conoces por anticipado en los mercados de renta fija tenemos dos tipos principales de curvas de tasas de interés la primera de ellas es la curva de tasas de interés de corto plazo y la segunda es la curva de tasas de interés de más largo plazo en términos generales y en términos de normalidad en los mercados la curva de tasas de interés de largo plazo ofrece unos tipos de interés más altos que la curva de tasas de interés de más corto plazo las tasas a largo plazo son superiores a las tasas de interés a corto plazo la razón para ello es que por ejemplo pensemos en lo siguiente si invertimos en un bono que tiene vencimiento en 10 años y al mismo tiempo invertimos en otro bono que tiene un vencimiento de un año es lógico pensar que el riesgo intrínseco de invertir a 10 años es superior que el riesgo intrínseco de invertir con un horizonte de tiempo de un año por lo tanto un bono que vence en 10 años debe ofrecer un mayor rendimiento para compensar el riesgo que el que ofrecen los bonos de más corto plazo que pueden tener vencimiento en seis meses en un año en dos años etcétera todo lo que se pueda considerar de corto plazo en general ofrece un menor rendimiento que el mercado de bonos de más largo plazo 5 años 10 años 20 años etcétera pero gráficamente lo podemos observar de la siguiente forma presta mucha atención tenemos el siguiente gráfico en este eje tenemos el tiempo y en este eje tenemos el tipo de interés o el rendimiento al cual cotizan estos bonos entonces como dijimos anteriormente tenemos una curva de tasas de interés que podríamos denominar de corto plazo y también tenemos una curva de tasas de interés que podríamos denominar de largo plazo en términos generales y como lo acabo de decir las tasas de interés de largo plazo ofrecen un rendimiento superior al que ofrecen los instrumentos de renta fija con vencimiento en el corto plazo esta es la normalidad del mercado y tiene lógica según lo que acabo de explicar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo los mercados están enfrentando determinadas incertidumbres los mercados están enfrentando determinados ruidos y estas incertidumbres y estos ruidos lo que hacen es que los riesgos en los mercados vayan aumentando y cada vez los inversionistas los traders y los actores económicos sientan un mayor miedo de invertir primero por la coyuntura y segundo porque posiblemente sienten que los precios actuales están demasiado altos para invertir el hecho es que paulatinamente los mercados comienzan a desinvertir qué es desinvertir desinvertir en términos muy simples significa que los actores económicos que los actores del mercado comienzan a vender activos de riesgo y comienzan a comprar activos que son considerados más seguros o activos refugio cuáles son los activos por antonomasia considerados como más arriesgados podemos poner en primera fila a las acciones y cuáles son los activos considerados refugio o considerados seguros en este caso los más conocidos y los más populares son los bonos del tesoro americano es decir los bonos emitidos por el gobierno de los estados unidos y los bonos emitidos por el gobierno alemán aunque dentro de los activos refugio y dentro de los activos considerados como seguros también debemos incluir a un metal precioso como el oro el oro todavía es considerado como una buena reserva de valor y como un buen refugio en momentos de incertidumbre entonces lo que los mercados están haciendo es lo siguiente están vendiendo acciones en la práctica están liquidando acciones es decir vendiendo activos de riesgo y al mismo tiempo con este efectivo están comprando activos considerados seguros o considerados refugio como son los trisuris que son los bonos emitidos por el gobierno americano o los bonos emitidos por el gobierno alemán o están comprando directamente lingotes de oro o cualquier cosa que se le parezca está ocurriendo entonces lo que se denomina como un fly to quality un vuelo hacia la calidad están vendiendo riesgo para comprar seguridad aparte de las acciones lo que los inversionistas están haciendo es por ejemplo vender activos de países considerados más riesgosos como por ejemplo los activos de países emergentes o de países frontera aquí podríamos poner un ejemplo clarísimo y es lo que está ocurriendo con argentina los inversionistas están vendiendo activos argentinos porque los consideran arriesgados y ocurre un fly to quality o un vuelo hacia la calidad como el que acabo de explicar entonces gráficamente a medida que ocurre este fly to quality o este vuelo hacia la calidad a medida que esto ocurre los inversionistas en la práctica están comprando por ejemplo bonos del tesoro de los estados unidos entonces recordemos que en el mercado de bonos las negociaciones se hacen por tasa aunque en algunas ocasiones en algunos mercados se negocian por precio pero en términos generales los bonos los instrumentos de renta fija se negocian en los mercados a través de la tasa en este sentido cuando aumenta la demanda es decir cuando aumenta la compra de bonos el tipo de interés al cual cotizan estos bonos tiende a reducirse vuelve lo repito para que se comprenda lo suficientemente bien cuando aumenta la demanda de los bonos se reduce al mismo tiempo el tipo de interés al cual cotizan esos bonos recordemos y esto para lo tengan en su análisis cuando estamos negociando bonos cuando estamos negociando instrumentos de renta fija yo cuando era gestor de un fondo de dos fondos de inversión uno de los fondos de inversión era de renta fija por lo tanto yo este tema lo manejo lo suficientemente bien quiero que comprendan lo siguiente cuando estamos hablando de instrumentos de renta fija o de bonos que pueden ser bonos públicos o bonos de deuda privada cuando estamos hablando de instrumentos de renta fija cuando aumentan los tipos de interés al mismo tiempo se reduce el precio de los bonos es decir existe una relación inversa entre entre los tipos de interés y el precio de los bonos qué quiere decir esto que en el mercado de bonos el tipo de interés se debe entender como una tasa de descuento cada vez que suben los tipos de interés aumenta el descuento en el precio de los bonos y al mismo tiempo cuando bajan los tipos de interés aumenta el precio de los bonos por lo tanto lo que es lo mismo cuando se reduce el tipo de interés se está reduciendo el tipo de descuento al cual se pueden comprar esos bonos por eso es que cuando bajan los tipos suben los precios de los bonos espero que esto quede lo suficientemente claro y si no está claro por favor déjenlo en los comentarios entonces sigo con este análisis cuando aumenta la demanda por bonos porque se está vendiendo riesgo y se están comprando más activos de renta fija considerados seguros cuando aumenta la demanda de bonos se reducen los tipos de interés y eso es lo que está ocurriendo con la curva de tasas de interés a largo plazo aumenta la demanda de bonos con vencimiento de largo plazo y esto lo que permite es que los tipos de interés se vayan reduciendo y a medida que se reducen se van acercando a la curva de tasas de interés de corto plazo y a esto es a lo que se le denomina el aplanamiento de la curva de tipos de interés o lo que es lo mismo la curva invertida de tipos de interés lo normal es que los intereses de largo plazo estén en un nivel superior a los intereses de corto plazo pero cuando los tipos de interés de largo plazo se van acercando por las circunstancias del mercado que acabo de explicar cuando los tipos de interés de largo plazo se van acercando a los de corto plazo a esto es a lo que se le denomina la curva de interés invertida o el aplanamiento de la curva de tipos de interés ahora todo este rollo que acabo de explicar porque es importante es importante por lo que dije al principio esto es una consecuencia probablemente esto no nos interese pero lo que sí nos interesa comprender es que esto es una consecuencia una consecuencia de que ahora mismo de manera estructural los inversionistas los operadores y los principales actores de la economía están desmontando sus inversiones en renta variable global y al mismo tiempo están construyendo posiciones en renta fija especialmente en renta fija considerada como refugio bonos americanos bonos alemanes y el oro esto es importante que lo comprendamos claro si nosotros entendemos que esto está ocurriendo porque está ocurriendo si nosotros observamos un gráfico con la tasa de interés de los bonos de los eeuu los tracerys con vencimiento en 10 años podríamos darnos cuenta que el nivel actual de negociación de estos de la tasa de estos bonos está en mínimos históricos y si está en mínimos históricos es porque hay mucho volumen de compra en estos instrumentos refugio pero también hay que tener en cuenta lo siguiente si nosotros observamos el gráfico del estándar ampurs 500 veíamos un gráfico como el siguiente no han bajado mucho los precios de las acciones los tipos de interés de la renta fija si han bajado un montón pero lo que todavía no ha bajado es el precio de las acciones porque no ha bajado el precio de las acciones porque muchas de estas posiciones largas en acciones están montadas con apalancamiento y por lo tanto muchas de estas posiciones todavía no se han desecho o todavía no se han desmontado falta el desapalancamiento del mercado de renta variable durante los últimos 60 años siempre que ha ocurrido la inversión de la curva de tasas de interés tal como la acabo de explicar o el aplanamiento de las curvas de tasas de interés durante los últimos 60 años siempre que ha ocurrido este fenómeno han anticipado lo suficientemente bien una nueva crisis bursátil este fenómeno ocurrió durante el año 2007 y anticipó bastante bien lo que ocurriría después con la crisis de las hipotecas subprime y la consecuente caída de los mercados de renta variable a escala global tener en cuenta también que la crisis finalizó en 2009 y estamos en 2019 han pasado 10 años es el ciclo más largo al alza del mercado de acciones de los últimos 100 años los precios siguen estando muy cerca de máximos históricos y además está ocurriendo esto cuando hablo de ruido estoy hablando por ejemplo de cuestiones como el brexit de por ejemplo la guerra comercial entre los eeuu y la china estamos hablando de dificultades en determinadas economías emergentes estamos hablando de por ejemplo de hong kong estamos hablando de muchas cosas que le meten miedo al mercado un mercado que sigue estando muy arriba y que al mismo tiempo observa cómo se aplanan las curvas de tipos de interés por este efecto de fly to quality es en estos momentos de máxima complejidad cuando se hace tan evidente y tan necesario el entrenamiento la educación financiera y un conocimiento profundo acerca de lo que está ocurriendo en los mercados si deseas profundizar sobre estos temas te invito a realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás aquí abajo en la descripción de este vídeo como siempre si este vídeo te ha parecido valioso si te aporta valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como facebook youtube instagram o twitter si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con las bolsas de valores si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos por favor escríbelo déjalo abajo en los comentarios y recuerda también que si eres nuevo en nuestro canal primero que todo suscríbete a él de esta manera nos ayudarás a crecer invertir aprendiendo sigue siendo muy pequeño pero estamos seguros que tenemos el potencial de llegar a un millón de personas y tu ayuda es muy importante lo segundo que te pido es hacer clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones me despido muchas gracias por tu atención próximo domingo nuevo capítulo del curso gratis de trading durante la semana una nueva biografía y una nueva historia con los traders de leyenda nos vemos entonces en los próximos capítulos hasta pronto y y y y y y y y y